¡Mmm! ¡Una carta! Para Yuli. ¿Para mí? Así dice. ¡Ábrela! A veces lo inesperado sucede. La verdad que la paso muy bien contigo, Ale. Yo también. No imagino a una mejor persona para viajar juntos. Mi venganza terrible sigue en marcha. Me voy con Alesia a Europa. Y a veces no todo sale como lo planeamos. Jimmy, ¿qué haces acá? ¡No te pierdas al Foto y Sitio! Hoy, después de EG, en América.